Quedan bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad www.kijiladvau.cl Ahí nos pueden encontrar En esta oportunidad hablando sobre la festividad de Yom Troa o Ergol Shashanah Y es una época, cierto, donde el calendario civil inicia el nuevo año Esta ocasión va a ser el año 5703 Y es una de las fiestas, cierto, tan prescritas allí en Levítico capítulo 23 Donde dice En el séptimo mes, el primer día del mes Observarás un día de descanso solemne Un memorial proclamando a toque de trompeta una sagrada vocatoria Una santa vocación Eso es lo que nos dice, cierto Dice la Torá Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer en esos días Hacer una convocatoria Reunirnos, cierto Para poder Celebrar este día al sonar, dice Trompetas Vamos a dejar ahí el versículo Nuevamente y por aquí Lo que podamos ver Habla en los sitios de grande En el séptimo mes Primer día del mes Tendréis día de reposo Es decir, un Shabbat Un memorial al son de trompetas Una santa Convoca Bueno, este día se le suele conocer Dentro del judaísmo Como Rosh Hashanah Que sería el día primero del año O el día El principal día del año, cierto Que se celebraría como un año nuevo Ahí dice literalmente el séptimo mes No dice en el primer día del primer mes Creo que es el séptimo mes Pero tradicionalmente Se suele celebrar como el año nuevo En Israel, cierto Y fuera de Israel Para el pueblo judío En general Y esta fiesta se celebra Durante dos días En el día primero y segundo Del mes de Tishrei Que Se refiere, cierto A la séptima Es prácticamente la séptima Luna nueva del año Porque es del séptimo mes Cierto Séptima luna nueva Que recordemos que el mes En el calendario Pero comienza con la luna nueva Que suele caer En nuestro calendario Occidental En septiembre O en octubre En esas fechas Y comienza también Con esto, cierto Los diez días De oración Examinación Llamados Haceret Yemeite Shuvah Que son los diez días Del arrepentimiento O para hacer Un ejercicio, cierto De arrepentirse De reflexionar Y de cambiar El rumbo Por donde uno va Eso significa, cierto Teshuvah Cambiar el rumbo Por donde uno se conduce Que se suelen llamar también Esos Haceret Que significa Días Yemeite Shuvah Días de De ser Teshuvah También se le suelen llamar Muyamin Norahim Que significa Los días Temibles Que son días temibles ¿Por qué? Porque son días de Expectativa De juicio Es también La fecha de Yom Teruah O el Rosh Hashanah Un día que Conmemora Según los sabios Cierto La historia Digamos La historia Judía Que aparece Digamos Dentro de la La literatura Cierto Judía Es La creación Del universo Lo que se celebra También ¿Ya? Beriat Ola Lo que es La Hechura Cierto La creación Del universo Eso es lo que Se conmemora En esa festividad Ahora Nosotros Lo aceptamos En un mes Que se llama Mes de Elul Y Se suelen recitar Algunas oraciones Que se llaman Selijot Los judíos Cierto Sepharadim De España Portugal Francia Latinoamérica Podríamos decir Suelen comenzar Oraciones Cierto Penitenciales Oraciones De disculpas Cierto Ante Dios Durante todo El mes de Elul Que es el mes Anterior A Tisrael Donde cae Esta fiesta Y otros Lo hacen Diez días O una semana Perdonante De De Rosh Hashanah O Yem Teruah Entonces Estas son Oraciones especiales Para pedir perdón Prácticamente Manifiesta Que nosotros Como personas Somos Esencialmente Digamos Lo que somos Se lo debemos A él Todo viene De su mano Y si hay algo Alguna forma Algún mérito En nosotros Si hay algo bueno Que no nos perdone Por eso es bueno Que hay en nosotros Sino porque Por causa De él mismo Muchas veces La versión No miras No miras No miras en el fondo Nuestro mal Pero uno Podría decir Bueno Dios no mira Nuestro mal Mira solo Nuestro bien Pero eso sería Un poco hipócrita De nuestra parte ¿Cierto? Pedirle a Dios No mires lo malo De nosotros Mira solo lo bueno Entonces En estas oraciones De Selijot No se suele pedir Por uno En particular Por los méritos De uno Sino más que nada Por los méritos Digamos De él De Dios Por tu causa Por tu santidad Por tu misericordia Para que tu muestres Tus atributos Para que tu te des A conocer Para que seas Solamente tu Enaltecido En estos días Porque solo en ti Está el perdón Como dice el Salmo ¿Qué podremos hacer Nosotros? Dice El Salmo Prácticamente dice De las profundidades Clamo a mi ser De mi ser Clamo a ti Dice Y si acaso Tu contares Todos los pecados Toda la maldad De nosotros ¿Quién podría Permanecer en pie? Dice el Salmo Pero solamente Tu eres Saltado Solamente tu perdonas Solamente en ti Está la expiación Para que solo tu seas Enaltecido Extruntado Así que un poco Este es el espíritu ¿Cierto? De las oraciones Que se suelen repetir En estos días Que nos ayuda Más que nada Más que ser un mandamiento Es una antesala Una preparación Para aquel entonces Pues que Rosh Hashanah Es un día Prácticamente De juicio El día anterior ¿Cierto? A Rosh Hashanah O la tarde anterior Los judíos Los judíos Más observantes Realizan Por ejemplo Un mikveth Un baño ritual Se sumergen en el agua Se suele cambiar El parógete O la cortina Que cubre Cierto El arón O la Donde están Los rollos De la Torah Y se suele cambiar Por una tela blanca En vez de una de color Una blanca Indica Indicaría Un sentido De pureza Es también Tradicional Saludar A las personas En aquel día Diciéndoles Leshanato Vatikatevu Es decir Que tengas cierto Un buen año Y que seas inscrito En el fondo Se están refiriendo Que seas inscrito En el libro De la vida Eso es tener Un buen año Que este año Para ti Sea bien sellado Sellado bien Que el juicio Concluya Y sea favorable Para ti Que seas inscrito En el libro De la vida Esto de alguna Otra forma Cierto Quizás Choca con alguna Alguna interpretación Quizás teológica De que Como que A ver Como que nunca se perdiera El sentido De la salvación No se podría perder esto Pero en realidad El judaísmo Año tras año Cierto Uno suele Dedicar esas palabras Que seas inscrito Y no es que todos los años Seamos inscritos Porque Si estamos inscritos En aquel libro Estaríamos inscritos Y ya No es que uno No es que Dios Escriba borra Escriba borra Este año se portó bien Lo coloco en el libro Se portó mal Lo borro del libro No es que sea así ¿Cierto? No es tan cambiante Como esto Pero así es Por lo menos Dentro de nuestra temporalidad En este mundo Nos ayuda a entender Que Mientras tengamos vida Cada proceso En cada periodo Tenemos que Trabajar en nuestra vida Para ser inscritos En su libro Entonces A uno le dicen Leshanato va Tecatevu Y uno dice Gamleha También para ti Por ejemplo También se le suele llamar Bueno A esta fiesta Dijimos que era Rosh Hashanah Como un primer día del año El nombre bíblico Que tiene esta Cierto es Yom Teruah Que significa La fiesta Del sonar de la teruah O del sonar de la trompeta ¿Ok? Hay una tradición Antigua también Que decía Que en realidad Fue este día El cumpleaños También de Adán Algunos dicen Por ejemplo Este día Está el día de la creación Del universo Y otros dicen Siete días atrás O seis días atrás Se creó el universo Y en este día Se creó Adán Yajabá Cierto Adán y Eva Eso dicen Algunos Ya Como tradición Hay que tener También en cuenta Que a este día Se les suele tener Varios otros nombres Y se les suele llamar Por ejemplo El día del memorial Porque Como bien leímos Esto aquí Decía El primer día de la mente Tendré el día de reposo Memorial Dice El memorial Y a su vez Dice cierto Del sonar de trompetas O sea También se le llama Yom alzicaron Que significa El día del memorial O del recuerdo Y que ¿Por qué? Porque es un día Donde hay que recordar ¿Qué cosa? Sonido Del shofar Y lo que implica Este sonido Del shofar Una de las cosas Que implica El sonido Del shofar Por ejemplo Es La coronación De Dios Todo el universo Cuando Uno ha visto Cierto Las películas O a veces La televisión Hasta el día de hoy Hay reyes O reinas Y uno mira Y muchas veces Se hace cierto Todo un desfile De personas Se colocan Todo alrededor Y empiezan a sonar Las trompetas Porque ahí viene El rey ¿No? Entonces Nos suele recordar El sonido del teruá También la venida Del rey Que Dios es el rey Del universo Entonces Nosotros guardamos Silencio En ese día Y recordamos El sonido Si hay algo Cierto Que de alguna forma También nos ayuda A entender Que estamos vivos Es eso El ruido A lo mejor Un momento Uno se queda quieto Tranquilo Duerme Y no hay Algo cierto Que lo llame Pero de repente Suena la alarma Y uno se despierta Es eso El sonido Nos ayuda a entender También el significado De lo que es la vida Estamos vivos ¿Y quién nos llamó A la vida? Porque Algo A través de algo Escuchamos ¿No? Bueno Algo nos llamó Cierto A la vida Y ese fue el eterno De Dios Así que El shofar Nos sacude De nuestro sueño Nos sacude Nos despierta Nos despierta Del letargo espiritual También Y nos hace recordar ¿Quién es cierto? A quién servimos ¿Quién es el que Nos llamó a la vida? ¿Por qué no estamos aquí Sentados ¿Cierto? Aquí En este momento Debemos recordar Quiénes somos realmente Y cuando recordamos Quiénes somos Es inevitable Recordar A quién nos hizo ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué existe La humanidad? ¿Por qué existe Este universo? ¿Será todo fruto De la casualidad? ¿O habrá alguna Causalidad? Personalmente Respecto a esto Yo por lo que He visto He leído Muchas cosas Muchas fuentes Realmente Realmente no se puede Determinar Si pasa la ciencia Si hay o no Si hay o no Un destino Si hay o no Una suerte O cómo se forma esto O si es que existe Incluso O no el tiempo Hay muchas preguntas Que están ahí Que Hasta el día de hoy No pueden Como Tener una respuesta Certera Y cuando unos Pero lo importante Es que somos Personas que se hacen preguntas Eso es lo que Nos difiere Del resto De la creación Nos preguntamos Un árbol Quizás no se pregunta ¿Qué hace ahí? Erguido Cierto Sobre un bosque Pero nosotros Si Nosotros pensamos Reflexionamos Y recordamos ¿Cuál fue el primer momento A lo mejor En que estuvimos vivos? Quizás algo Olvidamos Quizás Las personas Se han olvidado De Dios Quizás De alguna forma O otra El estado oculto Pero está ahí No lo vemos Quizás No lo podamos Reconocer En este mundo Pero Tenemos que saber Está ahí ¿Por qué? Porque hay una alarma Hay algo que nos llamó A la vida Hay algo que nos despertó Y nos hizo Vivir aquí ¿Cierto? Entonces tenemos que recordar Que fuimos creados Y él es el rey Del universo Y él es cierto Nuestro Nuestro todo En el fondo Según La tradición En el día Del sonar De la trompeta Llamado también El desarrollo Se enseña El destino De las personas Y el destino Cierto De los Zadikim De los justos Es Estar inscritos En el libro De la vida En el Sefer Y el destino De los malvados En cuanto a la tradición O de los De los Es estar inscrito En el Sefer Amabet El libro De la muerte Ahora Pese a esto La mayoría Se dice De las personas No está inscrita En ninguno De los dos libros Sino que tienen Diez días Desde ese día Del sonar De la trompeta Hasta Diez días Hasta Yom Kippurim O Yom Kippur Para arrepentirse Antes de que su sello O antes de que su destino Sea sellado De ahí Que viene el término Aser Yom Kippurim Los diez días Del arrepentimiento Es decir Es en el día De Yom Kippur Donde Se sellan Las personas O sea La tradición Nos cuenta De manera Que también La escritura Trae este ejemplo Lo trae en varios versos ¿Cierto? Del profeta Et Javashah Etc Salmos Incluso De que Hay un libro El Eterno tiene algún libro Incluso la Torah dice El Eterno tiene algún libro Y se dice Que la mayoría De las personas No están Ni en un lado Ni en el otro Y están esperando En el fondo A recibir un sello Entonces De ahí que Muchas de las oraciones Que se realizan En ese día Tiene que ver ¿Cierto? Con Que podamos Vamos a ser dignos De estar inscritos En el libro De la vida Todo el mensaje Las oraciones Las lecturas Están orientadas A la Teshuvah O digamos Al retorno A Dios Al arrepentimiento Y Están orientadas A los temas Del juicio Pronunciando ¿Cierto? Los nombres De Dios Y sus atributos De misericordia En varias ocasiones Y también Y también Se hace Incapié En que Dios Es rey En ese día Solo Él es rey En efecto ¿Cierto? En ese día Nos arrodillamos Ante él Ante el rey Rey de reyes Señor Melech Amlaji Adon Adonil ¿Cuáles son Algunas Digamos Algunas lecturas No todas Sino que Algunas lecturas Digamos Tradicionales De ese día Lo que se suele leer Para el primer día De Rosh Hashanah Es Que es la atadura De Isaac De hecho Como esto se divide En dos días Las lecturas Se dividen también Primero Habla del nacimiento De Isaac Y su historia Y el segundo día Se suele También leer La historia Digamos De De la atadura De Isaac Cuando iba a ser Sacrificado Por su padre Abraham Eso es lo que Se suele leer Tradicionalmente Allí En el día De Rosh Hashanah Y al mediodía Digamos En el adicional De la mañana En el Musaf Se incluyen Oraciones Cierto Que se suelen Añadir a la Amida Que tienen que ver Con Enreinado de Dios Quien nos recuerde A nosotros Y un llamado También A sonar el Shofar Ahí En la Amida Cierto Es cuando se hace sonar El Shofar O la trompeta La Teruah El tema No es hacer sonar El Shofar Sino Hacer sonar El Teruah Teruah Cierto Es el sonido Como Digamos Relampagante El 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 estruendo Del sonido De una trompeta Se suele tocar En ese día En particular Un Cuerno De carnero No cualquier Tipo De Cuerno O de Shofar Se toca en ese día Suele ser De carnero También En alusión También A la provisión De Dios Para reemplazar A Itzhak Que iba a ser sacrificado Cierto Lo que se recuerda Entre otras cosas No vamos a mencionar Todas 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 Las cosas La idea Es que hagamos Un repaso Entonces El Shofar Es el cuerno De carnero Es un trimento Musical Que si está mencionado En las escrituras Quizás Estonar al menos Ese día Cien veces Durante el servicio Típico De Rosh Hashanah Y así se cumple Con el concepto De Hacer Teruah O hacer ese ruido Ese sonido En ese día Según Algunos sabios Alguna interpretación Esos toques Se dicen que Se anulan Todas las letras Correspondientes A sus pensamientos Menos Una El dolor De una madre Frigida Y eso Algunos Asimilan Cierto Los cien toques Con El lamento De la madre Si salga Por su hijo Tal como lo dice El cantar De Dewey Libro de jueces Entonces En el fondo Como que todo Se olvida menos Dicen ellos El dolor De una madre Frigida Es como el dolor Que se sentiría Por así decirlo En un Teruah Porque de hecho El sonido Del Teruah Es de esa forma Es como A una persona Cuando está llorando Fuera como Un dolor Como que una persona Estuviese afligida Adolorida Entonces Ellos dicen Que también Simbolizan un poco Ese corazón Y que sería también De alguna forma O otra El sentir De Dios Hacia su pueblo ¿No? Querer reunir A sus hijos Y los hijos Estar Muertos ¿En qué? Quizás en delitos En caos Quizás en qué cosa ¿No? Es como el dolor Que se siente allí Entonces El destino De oír El chofar Que hay en ese día Tiene que ver Con agitar El corazón Temecerlo Para Temer A Dios Recordar Que Él nos llama ¿Cierto? Y volver a Él Serte Shuvá Él nos espera Con los brazos Abiertos Como dijera El libro de Amos Y cuando suena El chofar En la ciudad ¿No temblará El pueblo? Tal Que tembla El pueblo Hay cuatro toques Cuatro tipos De toques Del chofar En ese día Tequía Es un sonido ¿Cierto? Largo Tequía Una sola Ráfaga ¿Cierto? De viento Lo que se interpreta Es que es un sonido De coronación Del rey Una trompeta Anunciando en el fondo Su reinado Luego viene Un sonido Para completar Lo siento Que es esto Que se llama Shivarim Y ese Shivarim Son tres Tres toques Que serían Como tres Lamentos Se dice Que tiene que ver Con un sentido De llamado Al arrepentimiento ¿Ok? El primero Es para saber Ante quién Estamos parados Y luego Y luego los tres Tres toques Que siguen Es para Saber que tenemos Que volver a él Luego viene El teruá Que son Esos nueve Sonidos ¿Cierto? Galopantes Que van Tu 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 Para despertar en el fondo El alma O sea Si todavía hay algo Que en el corazón De uno Se está resistiendo Digamos El teruá O al volver Lo saque de ahí Es como Cuando uno Pensemos Cuando uno Quizás quiere cortar algo A lo mejor Está tratando de cortar No resulta Cortar No resulta Pero si usted Le empieza a dar más Así Se va a cortar En algún momento Esto es algo similar Un poco Se está tratando ¿Cierto? De quitar del corazón O de desprenderse ¿Cierto? De las cosas Que todavía no se amarran A nuestro corazón A nuestra alma Esencialmente Nuestra Nishama Y luego viene Un sonido del Tequiag Agadol ¿Ya? Que sería Como una ráfaga Larga De 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 Y Y la idea Es que eso sea Lo más Extendido Que se puede O sea Que pueda hacerlo En este caso ¿Cierto? El que va A soplar El Chopar Y eso sería Ya como En el fondo La coronación Saber que Tenemos tiempo Todo Y el eterno Por así decirlo O todo el tiempo Se extiende Todo lo que sea El eterno Misericordioso Antes A tiempo Incluso Más allá Del tiempo Pero llega Un momento Donde ya Saca ¿Cierto? Y ese momento Cuando ya sacaba El sonido Ahí está Todo ¿No? La idea Es Atender el llamado Cuando está Sonando ¿Cierto? O quien va a contestar El teléfono Cuando ya dejó De sonar Uno puede contestar Hasta que Suena lo último Eso es como Cuando uno lo llama A lo mejor Está todo un rato Ahí sonando O como la alarma Y suena Y suena Y suena Y suena Hasta que uno lo toma Y ahí Todavía está sonando Es que puede tomar la llamada Si no Se corta Y se acaba Hay personas Que a veces Llaman Y llaman Un buen rato Llaman Y llaman Y llaman Pero ya cuando Dejan de llamar Ya se acabó O es demasiado rato Que lo dejan esperando No llama más Y ahí queda Esto es algo similar El teléfono Extiende Su misericordia Nos llama A volver Y la idea Es hacerlo Mientras todavía Este sonando ¿Ok? Entonces La costumbre Es soplar así Tequía Y todo lo que se extiende Espero que se haya entendido No tengo un chofar ahí Pero Espero que ahí Lo hagamos Lo veamos Ejemplificado De esta forma Entonces El orden De los toques A veces varía En verdad Esto es como La forma tradicional Pero a veces varía Y se escucha En diferentes momentos Del servicio De los Shoshanah Por ejemplo A veces Se toca al inicio Después de la lectura De la Torah ¿Cierto? Después de leer Algunas bendiciones De la Amidad Al inicio Después de la Torah En la Amidad Etcétera La idea es tocar Más de cien veces Cierto El Shoshanah Y si El Shoshanah Cayera en un Shabbat Se suele evitar Hacer tocar El Shoshanah Ya que Se considera Como el sonido Del Shoshanah Como un trabajo En este caso Como hacer un trabajo Por lo tanto No se suele oír En un Shabbat Pero en el segundo día De la Amistad Como son dos días Si el primer día De ellos Fuera un Shabbat Se suele oír El segundo día La razón De por qué Hay dos días Es por la Para Para poder Identificar En qué momento Cierto Está la luna nueva O en la antigüedad Esto era Podía pasar En uno Entre dos días Finalmente Se dejó Dos días Cierto En adelante Aunque hoy día De forma astronómica Lo podemos saber Cierto A través de Cierto Incluso no puede haber Alguna página De internet Donde Sea esto El que toca El Shoshanah Se le suele llamar Va al Tequía O al señor Del sonar Ahí De la trompeta Bien Algunas Costumbres De esta fiesta Pasando un poquito A otros temas Vamos haciendo Un variado Cierto Para Nos informando De las cosas Que tenemos que Vivir en este Salado Las costumbres Una costumbre en hebreo Se llama Minha O Minha O Minha Son las siguientes Se suele Encender las velas Y hacer un Kiddush Como lo solemos hacer En verdad Todas las fiestas Porque es una fiesta Como el Shabbat Encendemos velas Cierto Y Hacemos un Kiddush Es decir Con una copa de vino Santificamos El nombre Del Eterno Para comenzar El tiempo sagrado Ok Como cuando uno Inicia una fiesta Lo hace con un brinde Y aquí también Se hace con un brinde Las velas Se encienden Justo antes Del comienzo De la fiesta Y luego Cierto De ello Se hace el Kiddush Otra tradición Bastante conocida Es que Se Se Unta Cierto O se moja Se sumerge La manzana En miel Antes de comer Cierto Las comidas De De la fiesta Se suele Comer Un poquito De manzana Con miel Para tener Un año Bueno y dulce En adelante Es una forma Cierto De 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 esperanza De poder tener Un año Bueno y dulce Como una manzana Con miel Cierto O sea Así Un buen año Para nosotros También Los panes Que se comen En ese día Suelen ser Jalot O una jala Cierto Este va trenzado Comemos en chaval Pero redondo En realidad Aluda a la forma De una corona Y esto es para Recordarnos En el fondo Que Él es el rey Él es dios Cierto Y él es Corona de justicia También para todos Los que le obedecen A menudo Cierto Esa jala También a veces Se endulza Cierto Con miel O con Tres cosas más Otra cosa Que se suele Vivir en esos días Es una actividad Que se llama Tashili Que el Primer día Cierto De Tishrei Es decir Comenzó Rosh Hashanah En la tarde Ereb Rosh Hashanah La tarde anterior Día siguiente Se hace Shacharit Y por la tarde Cierto Algunos Realizan Un ritual Que se llama Tashili Que significa Como Expulsar En el fondo Es como Arrojar Más que Arrojar Es una ceremonia De arrojar Y algunos Arrojan Literalmente Cierto A través De Algún elemento Como Uno arroja Migas de pan Entre otras cosas O a veces Se Se Botan Lo que están Los bolsillos En un En un lugar Donde haya agua Como de manera Simbólica Para decir Que también Nuestros pecados Sean arrojados Al mar Sean olvidados Allí Y Es ideal Hacerlo En un lugar Donde el agua Fluya Para En realidad Uno lo tire Ahí Y al otro Momento Ya no esté ahí Se haya ido De la misma Forma Cierto Se recuerda En los pasajes De Miquías 7 18 Al 20 Aprovechemos De leerlos En Miquías 7 18 20 Que dice Dice Que Dios Hay como tú Que perdona La iniquidad Y pasa por alto La rebeldía Del remanente De su heredad No persistirá En su ira Para siempre Porque se complace En la misericordia Volverá A compadecerse De nosotros Ollará Nuestras iniquidades Si Arrojará A las profundidades Del mar Todos nuestros pecados Otorgarás A Jacob La verdad Y habrá La misericordia La cual juraste A nuestros padres Desde los días De antaño Entonces ahí dice Si arrojarás A las profundidades Del mar Todos nuestros Pecados Todos nuestros pecados Entonces literalmente Esa ceremonia Una persona va A un río Al lugar de agua Y arroja Cierto ahí Lo que tiene En el bolsillo Alguno arroja Mijos de pan Simbolizando eso Que el arroje Así también A las profundidades Del mar Todos nuestros pecados Y eso es un buen ejemplo ¿No? Aprozar a las profundidades Del mar Porque lo cierto Es que nadie Ha llegado A la profundidad Del mar Poder haber llegado A una profundidad Muy 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 profunda Que realmente Hablando O sea Redundantemente Hablando Pero realmente Nunca hemos llegado A la profundidad Del mar Y no podemos llegar De hecho Nos moriríamos Si intentas No hay tecnología Hecha Capaz de poder Llegar hasta ahí Así que eso Es un muy buen ejemplo ¿No? Hasta los días de antaño Hasta ahora El otro pasaje Que se lee Vamos a leer Salmo 118 5 al 9 Que dice En medio de mi angustia Enboqué Al señor Y él me respondió Y me puso En un lugar Espacioso Adonai Está a mi favor No temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? Adonai Por mí Está por mí Entre los que me ayudan Por tanto Miraré triunfante Sobre los que me aborrecen Es mejor refugiarse En Adonai Que confiar en el hombre Es mejor refugiarse En Adonai Que confiar En príncipe Y así también sale El salmo 33 Y el 130 Eso es lo que se suele hacer En esa ceremonia Es decir En ese mismo día Uno suele ahí Está esta tradición Que la hemos Vivido en parte Cierto Aquí en la comunidad Así que también Está esa actividad Que se puede hacer La podemos Se puede ahí Agendar también El tashlich Como dice en hebreo Y él volverá a tener Dice Compasión De nosotros Pisoteará Nuestras iniquidades Betashlich Dice en hebreo Y arrojará Dice Bemitsulot Yam Kol Hatotam Todos nuestros pecados A las profundidades Del mal Y ahí Está esa actividad Luego Ya dijimos Cierto Tenemos 10 días De arrepentimiento Que son los días Como intermedios Que la actividad O la costumbre Cierto En esos días Es realmente Poder arrepentirnos Hacer teshuvah Oración Arrepentimiento Profundo Indagar Preguntarse Que he hecho mal Pedir disculpas No solamente a Dios Sino también A las personas Al prójimo A nuestros cercanos A nuestros lejanos Y velar Cierto Realmente Por tener paz Con todos Esos días Cierto Marcarán También Cómo llegamos Nosotros Preparados Para el Yom Kippur O el día De la expiración Teshuvah Aquí se hacen Tres T Las tres T O las tres Tav En hebreo Teshuvah Que es El retorno a Dios El arrepentimiento Se hace también Tefilah Que es la oración Y se hace también Tzedakah Que es Justicia O caridad Dar al que necesita Son las tres T Que se suelen marcar O las tres Tav Que se suelen hacer Durante estos días Mucha oración Por eso se hace La Selijot Mucha Teshuvah Que también tiene que ver Con lo mismo Cierto Pero también tiene que ver Con reflexionar Sobre nuestros actos Y dejar de hacer Lo que esté mal Y la Tzedakah Que es la Caridad O el hacer El bien Al prójimo Que necesita Son esas Las virtudes Que se buscan Y que se suelen Practicar Durante estos días De fiesta Entonces Y el ambiente Del Tashli Cierto Que se vive ahí Es un poco Es como lo que Se suele hacer Ahí tenían Cuatro Tav Cierto Cuatro T Teshuvah Tefilah Cierto Y Tzedakah Y además El Tashli Suelen ser Las actividades De esos días Ahora ¿Por qué Les solemos Llamar Rosh Hashanah Y por qué No le llamamos Tanto Yom Teruah La Biblia Dice que se llama El día Yom Teruah En la Torá Cierto Dice que debe Conmemorarse Yom Teruah Literalmente Como La fiesta Del sonar La fiesta De la trompeta La palabra Sonar Palabra Perdón Teruah Significa eso Sonar Como soplar Un soplido Ya Es un sonido Como la voz También se proyecta Cierto Por un sonido Si sería también Ese Teruah También puede significar Como un gritar Hacer ruido Por lo tanto Ese día está marcado Por hacer bastante ruido Y un ruido alegre Como dijera El Salmo 81 1 a 4 Vamos a leerlo Pero aquí se indica También parte De las lecturas Del día Cantad con gozo A Dios Fortaleza nuestra Aclamad con júbilo Al Eloé y Jacob Al Dios de Jacob Entonad canto De alabanza Tocad pandero La melodiosa lira Con el arpa Tocad la trompeta En la luna nueva Y en la luna llena Día de nuestra fiesta Porque es estatuto Para Israel Ordenanza del Dios De Jacob Así dice El Salmo Por lo tanto En este día Aunque hay una expectativa De juicio Aunque hay cierto Un entendimiento De que es un momento Solemne Hay mucha alegría Tiene que ser un día alegre Mucho regocijo Y de ruido Porque eso es lo que hay que hacer En ese día Ruido Sonar del chupar De la trompeta De todas las Muadim O todas las festividades O los tiempos señalados Y en Teruah Es Podríamos decir Es diferente al resto Porque Es El único La única festividad Que comienza En una luna nueva No hay otra festividad Que comienza En una luna nueva Sería un Rod Hodesh Una nueva Nuevo inicio de mes Y no hay ninguna razón Explícita Dada en la Torah Para Conmemorar ese día Aparte del hecho De poder descansar Y ofrecer sacrificio O sea La Torah no dice Por qué celebraremos Ese día No dice Por qué se hace Literalmente No aparece Sin embargo Luego de la destrucción Del segundo templo Los sabios Del Digamos De la época Redefinieron un poco Todo esto Y lograron Entender O comprender En la Torah No sólo como Un día de Año nuevo Y ya Un día de trompeta Donde cambian Algunas cosas Ok Sino que también Empezaron A asociarlo Bueno Con un año Un nuevo inicio Un nuevo inicio Del año Y por lo tanto Hay cosas que Quedan atrás Cosas que inician Cosas que Se marca un juicio De antes Hacia adelante Es un final Es un final del año Es un momento Cuando comienza Algo nuevo Y es un momento De nuevo Año No es simplemente Un día De sonar De trompetas Y ya Ahora Por ejemplo Cuando uno se pregunta ¿Qué sonaba aquí Una trompeta O un shofar? Nosotros dijimos ¿Cierto? Que se hace sonar El shofar Pero hay otras Trompetas En la escritura ¿Cierto? ¿Se recuerdan Las trompetas De plata? Por ejemplo Las trompetas De plata Que se les llama En la escritura Hatsotzerot Hatsotzerot Repita conmigo Hatsotzerot Palabras difíciles Pero así se llaman Las trompetas ¿Cierto? Que se utilizaban En la Digamos En los días Del Mishkan De Moisés Que para lo que servían Era para Para reunir Al pueblo De un lugar a otro O sea Era para mover Al pueblo Durante su viaje ¿Cierto? A la tierra prometida Ellos tocaban Trompetas Para dirigir Para ahora Hay que partir Ahora Hay que quedar Y así Más tarde Cierto Los leviís O los levitas Utilizaban Estas trompetas Durante los rituales Del templo Especialmente Cuando se hacían Sacrificios De animales ¿Ya? Y también se usaban Esas trompetas En tiempos de guerra ¿Ok? Estamos hablando Cierto De las Hatsotzerot Las trompetas O de plata Que se mencionan En la Torah Esas trompetas De plata Deben distinguirse De la Del cuerno de carnero Llamado Shofar Que se Debía Tocar Explícitamente Dice la escritura En Yom Kippur En Levítico 25.9 O sea El mandamiento Literal De tocar El shofar Literal Cuenta aquí En Levítico 25.9 O sea Uno En la fiesta Yom Kippur Yom Kippur Puede escuchar El sonido De la Kippur Es el objetivo Y se suele hacer Con un shofar Un cuerno de carnero Pero cuando hay que hacer Sonar el shofar Literalmente Dice la escritura Es aquí En el Yom Kippur Entonces tocará Dice Fuertemente El cuerno De carnero Ahí dice Perdón No lo estoy mostrando Ahora lo muestro De nuevo Dice entonces En Levítico 25.9 Tocará fuertemente El cuerno De carnero El día décimo Del séptimo Mes En el día De la expiación Tocará Ese el cuerno Por toda la tierra En ese día Literalmente La Torah Ordena tocar El shofar El cuerno De carnero Que era en el fondo En el Yom Kippur Y también En el año Del joven O el año Del jubileo El consenso De este tema De las trompetas O el shofar Al que se llega En el fondo Era que El shofar Y no la trompeta O las trompetas De plata Era también Tocado en Yom Teruah O sea que En el fondo El sonido Del Como ahí dice Y tocará fuertemente El cuerno Del carnero El décimo Día del séptimo Mes Significa Que Oye Si ese día Hay que tocarlo Fuertemente Ya se había oído Por así de lo más Despacio Entonces Ya se estaba Tocando En Yom Teruah Y en Yom Kippur Se hacía sonar Todavía más fuerte Era como más Estrepitoso Estandaloso El sonido Porque ya era El último momento Se debía oír Por doquier Por todas partes Como dice Y por toda la tierra Entonces se dice Que Ese día En el fondo Se hacía tocar También En Shofar Y no Las trompetas De plata Eso era Sonado Cierto En Yom Teruah Yom Teruah Entonces El Shofar Recordaba También Cierto Y bueno Esto es la interpretación Clásica Lo que decía Que lo que recuerda Cómo el Eterno Proporcionó Un sacrificio Para Abraham Para que no sacrificara Su hijo Yitzhak En la llamada Atadura de Yitzhak Aquedad Yitzhak Y también Recuerda El sonido De La entrega De la Torah En el monte Sinai Esas dos cosas Son las más Relevantes Cuando uno oye El Shofar Me recuerda La entrega De la Torah En Tajar Sinai Y también La atadura De Yitzhak Que él envió Un sacrificio Substitutorio Que nos recuerda A nosotros Por su vot Al Mashiach Nos recuerda Que Él Cierto Puso su vida Con nosotros Y que él Puso en su Torah También De nuestros corazones Nos entregó Cierto Su palabra Hay un juicio Que se viene En este momento Cierto Y son días Que se preparan Porque Son días De aflicción Donde viene Juicio Con esto Vamos a concluir Para No extender Demasiado Este estudio El destino Cierto De las personas Está En donde Se escribe En que libro Se escribe Cierto Su nombre Si en el libro De la vida Saniquim Los Juntos Libro La muerte Los Rechaim Los Malvados Y la mayoría De las personas No está inscrita Sino que está Intermedio Como Veinonim Se le dice Intermedios Y todos Estos días Se trata De buscar Cambiar Ese Edicto Nosotros Cierto Como creyentes En Yeshua Sostenemos Que el Yo Madimo El día Del juicio También ha llegado Y que también La justicia Fue servida Cierto Fue presentada Ante nosotros A través De la ofrenda Sacrificial De Yeshua Nuestro Mesías El cual fue Dado por Nuestros Pecados Como dice Segunda De Corintios 521 Al que no conoció Pecado Le hizo Pecado Por nosotros Para que fuéramos Hechos Justicia De Dios En él Es decir Ya nos hizo Justos Dice ahí Justicia De Dios En él El que no conoce Pecado Refrende al Mesías Él se hizo Pecado Por nosotros Y Para que El objetivo Es que nosotros Fuéramos Llamados Justos Por así decirlo Que estuviéramos Incritos En el libro De la vida Y sabemos Que él Es el cumplimiento Perfecto De lo que se recuerda En ese día Akidat Yitzhak La atadura O la El reemplazo Cierto Del sacrificio Del hijo De Abraham Yitzhak Y así Sabemos también Que Dios Envió a su hijo Unigénito Y de hecho En la lectura De Akidat Yitzhak Tenemos claramente Reflejado Cómo él era Su hijo Unigénito De Abraham Que estaba Dispuesto a dar Y cómo también Dios estuvo Dispuesto a dar Su unigénito ¿No? Mismas palabras De hecho En otros años Lo hemos estudiado Estamos también A ver esos estudios De Akidat Yitzhak Muy muy Donde analizamos Ahí Y comparamos Estas palabras Estos pasajes Nuestro nombre Por lo tanto Una vez que nosotros Creemos ser el Mesías Una vez que nosotros Nos arrepentimos Y sabemos Tenemos la convicción De que hemos sido Llamados justicia De Dios en él Es decir Somos justos Por lo tanto Estaría Nuestro nombre Inscrito En el libro De la vida Nosotros leemos Vamos a irnos A revelaciones O apocalipsis 18 dice Y la adorarán Todos los que moran En la tierra Cuyos nombres No han sido escritos Desde la fundación Del mundo En el libro De la vida Del cordero Que fue inmolado En el contexto Detrás ¿Cierto? El punto es que Hay unos que no habían Sido inscritos En el libro De la vida Del cordero Dice Y ellos dicen Bueno Adorarán Ahí No a Dios ¿Cierto? Vamos a la venta Entonces Sabemos De que Estamos inscritos En el libro De él Porque adoramos ¿Cierto? A Dios A través del Mesías Y por lo tanto Él es nuestro cordero ¿Y por qué se le llama La vida del cordero? Porque en realidad Él fue el cordero Que fue el reemplazo Para que nosotros Pudieramos vivir ¿Cierto? Y él se inmoló Se sacrificó Por nosotros Significa que nosotros Hoy día Somos justos Por nuestras propias Y somos salvos Por nuestras propias Obras de justicia Significa que solamente Somos aceptables Ante Dios Porque ahora nosotros Ya no somos pecadores Y hoy día Hacemos el bien Y somos justos Y por eso Somos aceptables Delante de él Y esto es similar A lo que ya dijimos ¿Cierto? Hace un rato Las oraciones No tienen que ver Con que Perdóname Porque soy justo Yo soy justo Ante ti Abuelo bueno Si no Solamente Porque tú eres justo Entonces dice Tito 3 5 7 5 6 Él nos salvó No por obras de justicia Que nosotros Hubiésemos hecho Sino Conforme a su misericordia Por medio del lavamiento De la regeneración Y la renovación Del roja Kodesh Él Que él Derramó Sobre nosotros Abundantemente Por medio de Yeshua Mashiach Nuestro salvador Dice que nos fuimos salvados Por nuestras propias obras Sino conforme a su misericordia Por lo tanto En este sentido El Yom Teruah Y la tradición De cómo se vive Es bastante similar De hecho Y tiene los mismos elementos De la fe Que nosotros tenemos Y que leemos En el Brit Javacha Por lo tanto Pero aún así Esto no nos excusa De que tenemos Que tener buenas obras ¿Por qué? Porque si él se derramó Abundantemente Para renovarnos A través del roja Kodesh Esa es la idea Nosotros tenemos Que hacer ahora Obras justas Frutos del Espíritu Si Se sacrificó Abundantemente Dice Se derramó Sobre nosotros O sea Atrás de su sacrificio Derramó sobre nosotros Su Espíritu Santo El roja Kodesh Era para que Viviésemos bien Conforme Al Espíritu de Dios Por lo tanto Las Escrituras Nos advierten Que en el día Del juicio que viene Al Yom Adim Cualquiera que no esté De hecho escrito En el libro De la vida Será Dice Arrojado Al fuego Como dice Apocalipsis 2015 Leemos Dice Y el que no se encontraba Escrito en el libro De la vida Fue arrojado Al lago De fuego Es decir Hay una consecuencia Hay un día El cual estamos Esperando Hay fiestas Que se han cumplido Hay fechas Que se han cumplido Nosotros sabemos Que es así Las primeras fiestas Y estamos esperando Ante esta última Fecha Última Cosecha Último día Del juicio El fin De los días Día donde recordamos Que él es rey Día donde recordamos Que sólo él reinará Que él recogerá A su pueblo Desde los confines De la tierra Que él inaugurará Un nuevo reinado Una nueva época Así que Tenemos que entender En base a lo que hablamos Cierto Que Este día El rollo llenado Es un día Que tiene mucho Interés para nosotros No solamente No es un día Simplemente judío Y ya Sino que Está muy en la línea De lo que son Nuestros principios De fe Sabemos que hay un juicio El perdón de pecados Hay que arrepentirse Él es el rey De nuestra vida Él se ha derramado A nosotros Él ha reemplazado Con su sacrificio Cierto Nos ha entregado Por antes Nos ha entregado Su roja Para hacer obras De justicia Etcétera Hay muchos paralelos En ese día Por lo tanto Es un día muy relevante Para los creyentes No solo para el pueblo judío Como el año nuevo Celebremos el año nuevo Es muy relevante Para nuestra fe Y nuestra doctrina Por lo tanto Guardemos ese día Practiquemos Estudiemos Reflexionemos Y recordemos Ese día Oigamos El sonar Del Shofar Oigamos Cierto El llamado De Dios En ese día Porque Solamente podemos Cierto Mirarlo a la cara Cuando Al mirarlo Reconozcamos Su voz ¿A qué me refiero? Porque Él ya nos llamó Alguna vez Y si lo oímos Le seguimos Como buenas ovejas Cierto Que oye la voz Del pastor Y lo siguen Así también Él nos ha llamado Cada uno de nosotros Y el que atendió A su voz Le siguió Cuando nos encontremos Con él Le reconoceremos Pero hay quienes Oyéndole Se alejaron Y cuando Estén frente a él Van a decir Oh y verdad Si tú eras Dios Y él va a decir Yo no los conozco a ustedes Hacedores de maldad Importante Reconocer la voz De aquel que nos llama Sonar del Shofar Volvernos a él Todo lo que implica Este día Así que Seguimos reflexionando Estudiando Del día de Yom Teruah Que le denos Bendiga Y que nos siga Alentando Cierto Para que nos preparemos Para estas próximas festividades Que nos bendiga Una muy buena semana Y bendecida Shabu Atop